Diciembre de nuevo Con Dios para todos Feliz Navidad Cuando llega diciembre me acuerdo De tantas cositas preciosas Hermosas, bonitas Que no volverán Cuando llega diciembre recuerdo A mis padres queridos Que Dios me los tenga en la gloria Mamaita, tesoro de mi alma Papaito, papá El primero de diciembre recuerdo Papá me llamaba, nos vamos Mañana mi hijo Vamos a cazar Traíamos canto Henao, forrocoy Terecay Pasábamos diciembre En aquel rancho Llenos de felicidad Ocho hermanitos unidos Bien educados Con dos padres ejemplar Un hogar lleno de amor Donde reinaba la paz El veinticuatro Mis hermanitas alegres Iban a estrenar Hermosos vestidos de lino Con bellos lazos Y zapatillas rosas Cada una en su pelo Luce una cinta Y una flor de malabar Y unas clinejas bien lindas Que les tejía mi mamá El veinticinco Nos reunían Y nos ponían A rezar Nos daban consejos de bien Un abrazote Y un besito Por igual Mamaita nos cantaba Una canción Que nos gustaba Además Le traímos a de Quintero Ya se las voy a cantar Vivo como un sufrimiento Ay amor mío Que no sé lo que me pasa Que ahora vivo en las cantinas Toda la noche borracho Y mi pobre corazón Se está volviendo pedazos Desde que se fue mi novia Ay amor mío No he vuelto más a su casa Por no ver ese arbolito Que queda frente del patio Donde ella dejó su nombre En una rama de acasio Ella salió de pasillo De tu casa un lunes santo Y nadie me da razón De esa mujer Ni en el pueblo Ni en el campo Las campanas de la iglesia Están sonando ¿Cuánto faltan para las doce? ¿Cuánto faltan cinco? Las campanas de la iglesia Están sonando ¿Cuánto faltan para las doce? ¿Cuánto faltan cinco? Otro diciembre solito Sin mis viejos Remembranzas de un ayer Papá y tu mamá Mis dos corazones ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando llega diciembre recuerdo a mi tiela de Anuñez que hacía cepocondia yaca y amaba con gusto y amor A la vecindad repartían carato el dulce de higo, lechosa jalea de varios sabores, era un colosal También recuerdo con todo mi cariño y mi afecto los músicos que tocaban esas parrandas llaneras En mi nante calo, el indio Rito, Timbe, Juancho y Capotea, mi tío Encarnación, Perdomo, Ramón, Nuñez y Mano Juan El 31, yo me vestía de camisita rayada, pantalón de caqui, mis alpargatas eran de hilo calado Un sombrerito medio cachete, las muchachas toditas enamoradas Decían que yo era muy lindo, que vestía como un galán En este año nuevo, esperemos que haya más tranquilidad Olvidemos la intriga y rencor, perdonemos el que haya que perdonar Y no codices a nadie, traza una meta, si algún día quieres triunfar Y una ayudita de Dios, eso sí que no está mal Y tú mi Venezuela, patria querida, por favor no llores más Estamos contigo mi linda, tenemos fe y aquí todo va a cambiar Tenemos un candidato, un patriote y el nombre de legión va Pa' atrás ni pa' coger impulso, porque pa'lante es pa' allá ¿Cuánto faltan pa' las doce? Falta uno ¿Cuánto faltan pa' las doce? ¡Son las doce! Feliz año para todos, feliz año Las campanas están sonando, ya reventó el cañonazo Corre, 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 abrazar a tu viejita Abrazar a tu viejito, corre, corre Feliz año para todos, feliz año No me llores, no me llores, por favor te lo suplico Yo también estoy pasando, otro día siempre solito Sin embargo para todos, feliz año Feliz año para todos